¿Cómo estamos? Hola, buen día a todos. Bueno, ustedes ya lo conocen. Ya llegaron los dos. Estaban enfermos. El caso de Calderón está inscrito y el caso de Alemán. Contento porque tenemos un día al técnico aquí con nosotros. Llegó ayer y obviamente ya ahorita no va. ¿Se le invitó a cualquier tipo de renuncia? No, no, nada. Eso ni siquiera lo hemos pensado y eso queda totalmente descartado. Anímicamente, ¿cómo anda el profe Isabel después de superar? Yo creo que ya está recuperado. Y estaba ansioso también de venir. Quería ir a trabajar con el grupo. Este grupo lo hemos formado con él. Obviamente, imagínense, no puede estar en las dos primeras fechas importantes que teníamos. Pero ya está con nosotros y estamos seguros que el grupo también va a asimilarlo bien. ¿Piensa que aquí arranca la recuperación del equipo ya con la presencia, la cabeza principal del cuerpo técnico? Sí, yo creo que siempre todas las piezas están ya. Le dije que llegó las dos transferencias que faltaban y obviamente tener técnico siempre va a ser un detalle importante. Así que estamos contentos porque está con nosotros ya y hay que pensar ya en el partido. Tiene todo lo que pidió el profesor. Tiene todo lo que pidió. La situación de Bolaños, ¿cómo está? ¿El jugador va a ser seguido en su carta paz internacional para el equipo Olimpo de Vallablaje? Un frío, frío. Un frío. ¿No se han comunicado con ustedes los directivos de Olimpo? Miren, todo por prensa, ¿no? Todo esto ha sido manejado por prensa y no ha sido una oficina. Así que los señores Olimpo tienen que comunicarse con Barcelona. En el caso de Wilder Medina, sabemos que ha entrado a un campo legal la situación del jugador. Un tema que lo estamos manejando en el interno, pero también tiene que tener el visto bueno en el Barcelona. La directiva va a empezar a exigir a los futbolistas, presidente, ya que no se ha conseguido buenos resultados en esta primera fecha. Mire, yo creo que primero, y eso es normal, hay que tratar de primero conversar en lo interno, tratar de ver las cosas que estamos haciendo bien y mal, porque también estamos haciendo cosas mal. Y hay que corregirlas rápidamente. Ellos saben perfectamente, y los jugadores saben perfectamente que depende de ellos, depende de su trabajo, depende de lo que hagan en la cancha. Así que estamos en manos de los jugadores. ¿Qué explicación se ha dado? ¿Qué explicación se ha dado? Estamos tratando de ya, cuando este es el tema institucional, ustedes ven como ya estamos recordando. Estamos tratando de la presentación, la presentación, la presentación, la presentación, la presentación, la presentación, y también el marcador, que ya está comenzándose a trabajar en la presentación cultural para que se pueda llegar, pero que se pueda llegar. ¿Usted está de acuerdo con esas frases que se ponen de moda? ¿Listo? ¿Recién comienza? No, no, yo creo que hay que tratar de estar primero bien en la pérdida. un partido deportivo es un espíritu expreso. ¿Qué explicación se le ha dado por el más funcionamiento que ha tenido el equipo en gran parte de los partidos? Bueno, mire, si nosotros estamos ansiosos en ganar, ¿no? Y a veces eso... ...aposito. Ahora, nosotros estamos en un arquivo, 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 usted ha visto los dos partidos donde hemos tenido la oportunidad de marcar goles, así que no es que no estamos llegando al arco, no estamos... barriando de unos goles que nos están costando justamente estas cosas negativas que usted apuntaba presidente, ¿por qué tanto misterio? ¿por qué tanta variación con el tema de la prensa? mire usted, hoy tenía previsto el alchazo de la prensa y ahora yo creo que hay que darle un poco de tranquilidad al equipo y eso quiero concedirles a ustedes en las convenciones es importante que se pongan un equipo nuevo, un comodoro es importante poco a poco vamos a ir manejando los tiempos presidente, la prensa intranquiliza tal vez a los equipos a Barcelona, tal vez no, mire la prensa es un saco muy importante en el fútbol ustedes tienen que entender que ustedes tienen que ser parte del fútbol, nosotros estamos siempre conscientes de eso, vemos el esfuerzo de ustedes y estamos con la prensa pero hay momentos que necesitamos un poquito de privacidad y eso les pido a ustedes que seamos conscientes que no es que estamos ocultando nada porque adentro no estamos armando nada nada novedoso, estamos trabajando hay una sala de prensa de primer nivel hay una sala de prensa de primer nivel ¿por qué no dos jugadores por día? nos ayudaría bastante a nosotros si eso es lo que estamos tratando de organizar pero como les digo, estamos muy enfocados en el tema del fútbol ahorita ya habrá cinco momentos para conversar para ir pero con un poco más de tranquilidad Presidente, justamente mencionaba que están faltos de fútbol quizás este partido que tiene Barcelona hoy va a ayudar bastante para lo que será todos los partidos los entrenamientos ayudan pero obviamente la competencia es la que más te exigen ¿con su criterio Brian Alemán debería ir a Manta a tener minutos y irse acopilando con el equipo? no, 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 aquí se traen jugadores para que jueguen nosotros no tenemos jugadores para que estén organizando y ellos y los jugadores también que piensen eso así que ahí no hay tanto misterio ¿el técnico va a Manta? ¿el técnico Rubén Israel? estamos en eso viendo porque él está organizando hoy día recién llegó ayer y estamos viendo la posibilidad de que vieran Presidente, ha habido duras críticas contra los juveniles del Barcelona ¿su criterio con respecto a Cúbar García? no, no hay que criticar los jugadores juveniles tenemos que apoyar estamos ya metidos en un lío porque yo creo que esto de bajar las edades complica, complica a todos los equipos me parece de repente una irresponsabilidad también porque son chicos de 6, 7 años jugando con jugadores que tienen mucha experiencia en gol el fútbol ecuatoriano que es fuerte se ve como hay mucha fricción entonces ojalá no tengamos algún problema físico hay una especie de compás de espera hasta saber, bueno, ahora si el equipo va a dar o quizás no como para dar un giro ¿cómo el dirigente está pensando esto con el equipo? ¿se han perdido 4 puntos? yo creo que el dirigente que piensa que no debe ganar todos los partidos no es dirigente yo quiero ganar todos los puntos que tengo en disputa si se nos fueron los puntos que pudimos hoy que pudimos en el partido anterior con River el presidente no cree que se debe fortalecer quizás un poco más las formativas ya que Barcelona en los últimos años ha carecido de jugadores juveniles desde el alto nivel mire, yo trabajamos mucho con juveniles usted ve como hay 5 jugadores juveniles en este equipo lo que pasa es que el cambio tan brusco que se dio con los chicos de la Sub-20 nos pareció irresponsable yo sigo pensando que es una irresponsabilidad esos chicos hoy en día hay uno que no tiene ni dónde jugar y les complica su carrera deportiva ¿pero fueron los otros directivos los que votaron para que no? no, nosotros no nosotros no votamos esas cosas tenemos que tomarlas con mucha responsabilidad hoy en día mire la cantidad de jugadores de la Sub-20 que están sin trabajo presidente ¿cuál es el presupuesto de Barcelona para las formativas? ¿cuál es el presupuesto? el presupuesto de Barcelona formativas es de cerca de los 400 mil dólares presidente hablando en el aspecto institucional hablando en el aspecto institucional ¿por qué en el partido pasado Barcelona lució el uniforme que se le había tapado la marca la ropa, la indumentaria que viste al equipo? no seas sapo pero es que se vio fue evidente pero fue evidente fue evidente en el primer tiempo es un tema que nos manejamos nosotros no es que se habían atrasado no, no, no se pusieron al día en el segundo tiempo pero ya son mis amigos ustedes saben que me da la sensación de que alguien se quiso pasar de sapo no, no pasó nada tranquilo ya está todo solucionado presidente ¿por qué se descarta que llegue alguna marca? ¿qué informe tiene de lamas? ¿qué pasa? ¿cuándo ya está listo? lamas todos están ya disponibles técnicos como le digo inscritos así que listos para para jugar presidente ¿cuál será el desenlace de Bolaños el caso de Medina eso está en manos de los abogados y va a seguir ahí nosotros vamos a tener que tomar las medidas obviamente legales presidente por eso se tomó se fue por un lado legal lamentablemente hay a veces malos asesores que confunden a los jugadores y eso es lo grave presidente Barcelona no le va a dar el transfer a Bolaños hasta que no reine la situación nosotros vamos a manejarnos abogados abogados y obviamente responsables porque aquí Barcelona se invirtió ahí porque aquí Barcelona se tratice también sigue siendo un jugador de Barcelona presidente una consulta hasta que se cerraba así hasta cuando Barcelona tiene contrato con Maratón como oficiantes existe la posibilidad de que otra marca internacional auscince el día no, no, es un tema no, no, es un tema no, no, es un tema que no tiene todo ni va a dar a los demás el día viernes se está confirmada una rueda de prensa con las presencias que han sido de él ya hoy en día están las cosas caminando estamos a conversar feliz a tratar de que las cosas con nosotros un abrazo gracias el padrón electoral presidente ahora tengo ahora tengo la portada estamos aquí presidente estamos conocidos aún si no, 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 no 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 no no